amigos del canal cómo están estamos en el auto son de cacería como ven estas bellezas que acabo de encontrar los simples les recomiendo que vayan a los autos son ahí siempre tienen vehículos padrísimos sobre todo de la marca m2 muskoll machines algunos de maisto y esos como estos que me voy a llevar están de lujo amigos también tienen motos como estas de harley davison pues se los recomiendo mucho amigos esta súper cacería que acabo de tener sobre todo este de la coca cola chequen esta belleza amigos pues vamos a hacerles una revisión y continúen en el canal en la cacería en autos son ahora en la ciudad de gualajara y chequen lo que me encontré chequen estas bellezas me encontré este chévere del 57 con dos piezas y también me encontré aquí un platemont barracuda como ven estas del m2 les comento que hay muy buenas piezas chequen este muskoll machines aquí otro m2 esta moto está padrísima más motos otro muskoll machines siempre se encuentran buenas piscitas gracias por ver este vídeo hasta la próxima una persona muy amable nos sacó otras piezas chequen amigos qué bellezas de muskoll machines estos transporte están increíbles pues también no los vamos a llevar pues aquí en guadalajara tiene un buen surtido cheque también este nissan está increíble está muy padre también y acá tenemos un challenger sr 8 este está de la marca maisto como ven amigos pues nos hicieron favor de sacarnos otros vehículos muy amables aquí en el auto son vengan a nosotros son aquí también hagan sus cacerías porque la verdad se los recomiendo mucho chequen todo lo que encontramos y son piezas exclusivas para los que les gusta muskoll machines y m2 aquí también amigos pues gracias por ver este vídeo continuamos estamos de cacería en un auto son de la ciudad de pachuca hidalgo como ven chequen todo lo que tienen de coleccionables y los que nos vamos a llevar que son estos están de lujo amigos de vehículos premium de la marca m2 vamos a checarlos a ver qué tal vienen acompáñenme esas cosas que nos vamos a llevar amigos vamos a hacerles un unboxing y algunas tomas cinemáticas y estamos aquí en el auto son de la ciudad de pachuca hidalgo vamos saliendo amigos de esta súper cacería en auto son chequen lo que nos encontramos amigos pues estas son las piezas de las últimas cacerías en los auto son en guadalajara en pachuca hidalgo y en nayarit como ven estos son algunos de las piezas y se las voy a mostrar en breve trailer 300 se 1957 como lo ven amigos de la marca m2 chequen el detalle de esta pieza se les abren las puertas muy padre como todos los m2 y aquí hasta la placa tiene pues este esta pieza está muy bonita padrísima srt de m2 continuamos aquí tenemos otra pieza de colección 1966 corvette como lo ven francas deportivas en color negro detalles en los costados esas agallas ahí en el tras en el lateral estribos rines negros chequen atrás también detalles hasta la placa también los cuartos al frente también es una pieza muy bonita la verdad nos gustó mucho y pues valió la pena esta pieza vamos a seguir con las demás continuamos aquí tenemos este 1957 veler gasser chequen esta pieza de colección muy padre también mac en los tampos el frente también muy detallado su motor expuesto muy bonita esta pieza también padrísima todo esto es la marca m2 también y de estas se hicieron 9600 piezas edición limitada como ven amigos pues vamos a continuar con los demás con este músculo machín el número 15 qué belleza de pieza el color sobre todo este chevrolet nomad gasser 1955 chequen el color dorado metálico mad wagon esos tampos el motor característico de esta marca de músculo machines padrísimo está esta pieza yo no había visto este color aquí está también es de las favoritas continuamos tenemos aquí otra gran pieza este shelby gt 350 gasser chequen nada más los tampos qué belleza qué belleza de shelby francas deportivas en blanco el frente también detallado y la parte trasera muy bonito este daycast también de m2 como ven amigos continuamos por acá tenemos otra pieza está si está pesadita esta es un 59 gmc fleet ocleon truck como lo ven este camioncito muy bonito y si pesa la cajita detalle atrás detalle al frente muy padre la marca m2 cabe mencionar que en los en los autos son buscamos siempre en marcas premium como m2 y muscol machines para hot wheels pues nos vamos a otros lugares como son este walmart o supermercados pero aquí buscamos m2 como ven este playmuth barracuda del 69 también de la marca m2 este está muy bonito ese color también detalle al frente muy padre amigos así es que si quieren ir de cacería por esta marca y chequen aquí y esta marca de muscol machines es una buena opción el autos son chequen este hauler yo la verdad no había visto haulers de esta marca pues soy nuevo también en esto este transporte pero vean qué bonito está en color dorado muy padre la verdad me encantó este hauler desde que lo vi y está muy 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 padre padrísimo este es el número 4 y lo tenemos en dorado continuamos acá tenemos otro hauler pero ahora en color rojo este es el número 2 o sea que tiene poco que salieron esta línea de haulers o transportes como ven amigos este es un chevrolet flared c60 y el chevrolet camaro el carrito como ven estos tampos los rines las llantas también los haulers traen el motor expuesto típico de la marca chequen muy padres estos transportes ya los habían visto yo la verdad no creo que acaban de salir comentenme los que son expertos en muscol machines qué opinan ya los habían visto yo es la primera vez y están muy padres voy a tratar de coleccionarlos pues continuamos con las demás piezas acompáñenme vamos con este doble m2 y aquí tenemos estas dos bellezas chevrolet 150 del 57 como ven uno en cafecito y otro en blanco los dos gasser con el motor expuesto arriba chequen los tampos la verdad es una belleza de daicas los dos están padrísimos estos autos de colección y viene en paquete doble como ven y vamos por el último amigos el último de los que tenemos ahora también de la marca m2 y es este corvette stingray como ven este corre si está precioso 1966 este corre con este color gris metálico chequen qué bonito qué bonito auto está la placa también 1966 este está padrísimo pues como les comentaba a todos estos autos los conseguimos en los autos son es en guadalajara en nayarit y en pachuca hidalgo la verdad muy contentos les recomiendo que vayan a los autos son es una buena opción para este tipo de marcas la m2 la muscol machines algunos maisto tienen pues piezas este exclusivas y cabe mencionar que es curioso que cada autos son tiene piezas diferentes no siempre son las mismas así es que pueden hacer sus cacerías en diferentes autos son y ya como lo mencioné para hot wheels o matchbox pueden ir a liverpool soriana o realidad pues ya ahí hay más variedad no pues gracias por ver este vídeo amigos y vamos a ir haciendo un boxing poco a poco de estas bellezas de autos seguimos en el canal hasta la próxima